...de Mariachi de México, que ahorita vamos a platicar con él, vamos a platicar con Fernando, vamos a platicar con Gildardo, que también anda divino... Y sabes que es Gildardo, y recordar también que el mariachi ya es patrimonio de la humanidad, entonces es patrimonio cultural, por supuesto, también. Así como el tequila. Así es, qué orgullo. Y aquí en Jalisco. ¿También? Sí, ya salimos en octubre. Ay, muy bien. Ahí nos platico ahorita. Dale, delegamos el escenario, Fernando, una vez más. Gracias, gracias por estar con nosotros. A cantar bonito, me llevo a esta güera porque... Pues no se vayan, pues cantemos las luchas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Venga, se preocupe, se lo va a hacer. Arránquese. Por él es que me he hecho los números. No me he hecho los números, no. Estamos bien, Jalisco. ¡Golá, Jalisco! ¡Golá, Jalisco! ¡Golá, Jalisco! ¡Golá, Jalisco! ¿Esto también lo tienes grabado? ¿Estamos bien? También la tenemos que grabar con él. ¡Golá, Jalisco! ¡Golá, Jalisco! ¡Golá, Jalisco! Así te abrigas Si regaras mi presencia En tu vivir Pasaría con abrazarte Y conversar Salta vida yo te dije por suerte Tienes días La por a mí Venga No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo paridad De mi vida Y que la vaca no importa Soy tan pobre Que no me importa Tócalo No tengo paridad Que no me importa Para mí. A ver, güera. Cuídense más que trompeta. Toño de María y los galleros. ¡Galleros de la ley! Sigue de fe. Venga, ¡año! No pretendo ser tu dueño. No doy nada, yo no tengo para ganar. De mi vida, por lo que tengo. Soy tan pobre que otra cosa puedo más. ¡A ganar más! ¡Galleros de la ley! 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 ¡Gracias!